Bienvenidos a una nueva edición de Madera Renovable, el recorrido por la foresta industria de la provincia de Misiones por la pantalla de Canal 12. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información con toda la actualidad de este sector y es por eso que empezamos a recorrer las distintas localidades de nuestra provincia. Nos vamos puntualmente a Wanda a conocer a Fibroplac, una empresa que fabrica muebles de melamina pero que además incluyen a las piedras preciosas como elemento para las construcciones. Y esta es su historia. Nosotros producimos muebles a medida, nosotros hacemos un trabajo muy riguroso en cuanto a lo que necesita el cliente, la funcionalidad, si necesita diseño o necesita varias cosas. Es muy personalizado y como ustedes ven, con madera que ha quedado de sobra o los retazos, nosotros también a veces compramos de más para elaborar estos muebles que son estándar, pero nuestro fuerte es el mueble en melamina a medida. Nosotros tenemos la particularidad de estar en Wanda, donde es un lugar central para comercializar tanto en Puerto Esperanza y tanto en Puerto Libertad. Nosotros ocupamos el tablero de Finger, que es una madera que se produce aquí en Puerto Esperanza, porque los aserraderos la mayoría están en Puerto Esperanza, y la melamina que se produce en Puerto Piray, porque trabajamos mucho también para los locales que venden piedras preciosas. Entonces se nos surgió la idea a mi padre de combinar todo lo que es melamina con las piedras. Eso está a prueba, hacemos varios prototipos, los procesos son bastante largos hasta que le pegamos al producto. Nosotros somos bandenses de sangre y entonces para nosotros, para hacer esto, para nosotros tiene mucho significado. Y en cuanto a que nuestro trabajo depende mucho también de la actividad turística. Significa prácticamente todo, porque inclusive a veces tengo madera que no he utilizado hace muchos años. Mi abuelo era carpintero, así que por ese lado viene la relación. Para mí, trabajar con madera tiene mucho significado. Cuando arrancamos recién no era por el dinero que yo hacía, lo trabajo era por pura pasión.